El premio nacional de periodismo El premio nacional de periodismo Este año se va a entregar a Rius Por trayectoria Y por haber sido Rius El iniciador de la campaña de Tomás Ángel Por eso se va a entregar este año Que es el premio nacional de periodismo Ya de veras Se ha ido medio patito Pero igual se agradece Que hayan visto mi trabajo Pues sí, me lo hayan Esta biografía que yo Compañero Ya me estoy arrepentiendo de haberla subido A mi sitio de internet Porque A menos creen que es Una biografía en serie Es pura vacilada Es una biografía que escribió Patricio Hace muchos años En la primera época del Chamuco Que después yo me adapté Para subirla a mi sitio de internet Sí estudié cine Sí estudié pintura En la UMA Algunos de los datos son ciertos Pero En la gran mayoría No les crea nada Cuando me Ayer o antier Me mandaste un correo Me preguntaba muy desesperada Que qué nombre Le ponía a la conferencia Que iba yo a dar Yo le dije Es que no es una conferencia Yo no doy conferencias Yo soy pésimo hablando en público Siempre que me invitan Este Me da mucha pena Porque digo Voy a hacer el ridículo Se van a burlar de mí Pero bueno Acepto porque Sé que Cuando vean Que soy pésimo hablando Ya no me van a volver a invitar Me gusta que me vuelven a invitar Porque seguramente les encanta Verme todo nervioso Entonces yo no doy conferencias Yo vengo a platicar con ustedes Y vengo también A A felicitarlos Y a felicitarnos A felicitarme Y a felicitarnos todos juntos Porque A Cinco años Que es probable Estas reuniones De gente Es decir No se han interrumpido Siguen Y estamos ya a las puertas De la nueva elección De la siguiente elección Presidencial Y yo creo que eso Va a ayuntar Muchos ánimos A todos nosotros Les confieso Que hace Un par de meses Yo estaba Muy Pesimista Lo platicaba Con mis colegas Caricaturistas Estaba muy pesimista Con respecto A A 2012 En general Y en particular A Como si A lo que iba a pasar Con la decisión De quien iba a ser El candidato De la izquierda ¿Y por qué No se Ustedes Hace dos Tres meses Yo decía Va a ser un desastre Ebrard Se va Aferrar A querer ser El candidato Y va a terminar Siendo el candidato El PRD Y el PG se va a ir Con el PT Convergencia Se van a dividir Todos Va a ser un desastre Absoluto Y por esas fechas Tengo la oportunidad De ir Desayunar Con un observador Y le preguntamos ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo se iba a decidir? Si no iba a haber problemas Había muchos rumores Se decía que Bueno Yo tenía la percepción Que se estaba tratando De inflar La candidatura La posible candidatura De Marcelo Mucha gente Había muy bien de él Salía mucho en la tele Ya ven que andaba muy Imitando mucho A Peña Nieto Que se iba a casar Con una guapa Y salía en las revistas Del corazón Y Carlos Fuentes Decía que era El mejor candidato De la izquierda Krause dijo Que era el Buenita Lula En fin Había como Una idea De tratar de inflar Y creíamos Que iba a haber Un conflicto En aquel desayuno El observador Nos dijo Que no iba a ningún Estaba muy confiado Nos extrañaba Que estuviera tan confiado Porque incluso Salió una encuesta Por esos días Una encuesta Si no mal recuerdo De Gea y Isa Entre simpatizantes De la izquierda Estaba ya El quebrar Creo que Siete puntos Al nivel El observador Una cosa realista Durante cuatro o cinco años Siempre el observador Entre los lectores De izquierda Siempre fue El favorito En todas las encuestas Y de pronto Aparecía una En donde ya estaba Abajo Era realista Pero el pez Estaba muy tranquilo Decían No hay ningún problema No hay que decir Muy bien Y yo me acuerdo Y yo le dije Bueno, ¿qué va a pasar? Él nos decía Que si no Que si no ganaba Él Pues con un margen O de forma Claro Claro Exacto Que él no se iba Él iba a ser candidato Que no tenía caso Salir candidato De una manera Muy golpeada Muy apretada Que si no Que si Con trabajos Ganaba Una selección interna Pues menos Se iba a poder Ganar una elección En una elección nacional Y yo le dije Bueno Le pregunté Si no eres tú Vas a aceptar Que no eres tú Y yo Sin ningún problema Y si no es Marcelo Él va a aceptarlo Me dijo que creía Que él estaba Seguro que sí Pues No veía que No hubiera ningún problema Y le insistí Le pregunté Le insistí sobre él Que él Que iba a ser Temiendo yo Esto que le decía Al principio Que finalmente Que finalmente fuera Marcelo Y que él se decidiera Ser candidato El PT Y él me dijo Que no Y yo le dije Por favor No quiero hacer Un cartón Este Y torreándome De ti Si decides Hacer eso Y bueno Afortunadamente La verdad es que yo Hace tres meses Nunca pensé Que íbamos a estar En una estación Como la que estamos Ahorita Con el PT Como candidato Sin ningún problema Con los tres partidos Que a mí no me gusta Ninguno de las tres Tengo muchas Cosas que titulares Estamos tres Hay mucha gente ahí Que yo no No les prestaría Mi coche nunca No cambiaría En ellos Camarás Empezar por Empezar por Otros Pero también Pero como sucedieron Las cosas Me parece que Fue de una manera Bastante terza Y bastante Positiva Y tampoco Nunca pensé Hace unos meses Que estaremos Ahorita Burlándonos todos De un tropiezo Tan No sé si importante Pero si tan notorio Por parte De De Peña Nieto El copetontín Decía yo ayer El que Lo que ha pasado Con Peña Nieto Es algo muy curioso Durante años Se ha inflado La candidatura De Peña Nieto Por parte De Televisa Lo sabemos todos Por eso Estamos aquí No todos En el país Lo saben Pero nosotros Lo sabemos Perfectamente Y yo estoy seguro Que el 99.99% De la gente Que en las encuestas Ha dicho Que votaría Por Peña Nieto Y que lo tienen En primer lugar Las encuestas No podría decir Absolutamente Ninguna Característica O cualidad O logro O propuesta De Peña Nieto Es un Ser A pesar de ser El más popular Y el más conocido Bueno El más conocido No es el más conocido Pero ser el más popular En todas las encuestas Es un total O por lo menos Hasta hace un par de semanas Era un total desconocido Solo se sabía Que había sido gobernado El Estado de México Que se había casado Con la actriz esta Que no recuerdo su nombre Y que estaba bien guapa Es lo único Que se conocía Y lo que sucedió Este fin de semana Pues yo creo que es Aparte de muy divertido Lo que sucedió Con mucha gente Espero que Con bastante No sé qué tanto Pero yo espero Que ahí sigo Un buen número de gente Dentro de la sociedad Excepto gente Que no está Tan informada Como nosotros lo estamos Se quitó Por lo menos Si no una máscara Sí se corrió Un velo Que dejaba ver A un verdadero Pendejo O sea No fue un error No fue un tipo Que no acostumbra leer O sea Es realmente un tipo Que no tiene Absolutamente Ninguna capacidad Si les digo Que yo soy pésimo Hablando en público De veras que yo soy Yo sí podría Estar una conferencia No pagarlo Con Peña Nieto Es Es nada Es un cascarón Totalmente hueco Hace un par de años Me invitaron Me invitaron a Cholula A una plática Un lugar maravilloso Que se llamaba Ya no existe Desgraciadamente Se llamaba La Casona de las Mujeres Era un proyecto Muy muy bonito De un centro cultural Hace dos años Me preguntaban De Peña Nieto Yo me aventuré A decir Que yo creía Que Peña Nieto No iba a llegar A ser candidato Del PRI Y en contra De lo que Todas las encuestas Decían Yo me aventuré A decir No creo Que llegue A ser candidato Porque es Un tipo Totalmente Torpe Insisto Es un cascarón Totalmente hueco No tiene La menor capacidad Es Es nada Y por esas fechas Está muy popularizado Este video Que probablemente Ya vieron De una entrevista Que le hizo Jorge Ramos En donde le pregunta De que murió Su primera esposa Y él Igualito Que ahora En la feria del libro Se desconfone todo No sabe que contestar Se hace bolas No sabe nada Algo tan importante Como es Saber de que enfermedad Murió La pareja De uno Pero en este video A mi aparte De que obviamente Me sorprendió mucho Esa reacción A esa pregunta Me llamó Mucho la atención Todas las respuestas Todas las preguntas Que hacía Finalmente En esa entrevista Se focalizó todo Al asunto De la muerte De la primera esposa Pero todo lo demás Era también De llamar la atención El tipo El tipo no tiene Absolutamente idea De nada No puede Hilar Dos frases Con contenido Con sustancia Es realmente Nada Responde muy mal No tiene hilación No tiene estructura Mental En fin Es alguien Que a mi Me parecía Totalmente incapaz Para ser Ahora Hemos tenido Presidencias Realmente idiotas No necesito ser Inteligente Pero yo decía En ese entonces Hace dos años Que creía Y lo sigo creyendo Que este país No puede aguantar Un pendejo Y dos pelees Lleídos En la presidencia Con la cosa Que los tres Son pendejos Y pelees Al mismo tiempo Peña Nieto Es igual Va a ser Un títere Igual o peor Que el actual Y el anterior Conforme pasó El tiempo Después de esos dos años Que yo había dicho Que no creía Que iba a ser candidato Dije bueno Pues no cabe duda Que soy un pésimo analista Estaba totalmente equivocado Y pues ahí está Peña Nieto Apuntada Con esto que pasó En la feria del libro Me doy cuenta Que tal vez No estaba tan equivocado Tal vez Si llegue a ser El candidato No lo sé Hace un par de días Beltrones Ya se estaba Otra vez apuntando No sé Que vaya a empezar En los siguientes días Pero lo que sí Lo que sí No estuve equivocado Es la nula capacidad De este señor Y sí La verdad Me dio mucho gusto El que esta nula capacidad Se haya exhibido De la manera Que se exhibe Y esto me lleva A un tema Que a mí me gustaría Tratar acá Que es Lo que sucedió Después De la participación De Peña Nieto En la feria del libro ¿Cómo reaccionaron Los medios de comunicación Ante esta Demostración de estupidez De Peña Nieto? Y sobre todo ¿Cómo reaccionaron Las redes sociales? Ahí fue donde El plano Se desnudó aún más El ridículo Y los insustancia De Peña Nieto Y una vez más Nos damos cuenta De la importancia Que tienen Y que van a tener Para el próximo año Las redes sociales Hace seis años No existían No existían Las redes sociales No existían Si no mal recuerdo No existía Facebook Ni Twitter Ni nada Estas cosas O al menos Estaba empezando Y no estaba Tan popularizado Como lo estaba ¿Cómo? Los correos Sí, los correos Sí, bueno Abundaron correos De guerra sucia Contra Pero las redes sociales Como están ahorita No Y ha habido ya Bastantes ocasiones Para En que hemos Podido constatar La importancia Que están teniendo Lo hemos visto En otros países Como se han estado Organizando Por medio De las redes sociales En España Como se van a estar En Egipto Y lo vimos Con dos sucesos Que ocurrieron Este año Que yo creo Que son muy importantes El primero de ellos Fue la campaña Que comenzó Rius De Roma Sangre A mí me preguntaban Al principio En enero Los primeros días Del año Que empezó La campaña Me preguntaban Cuál era el objetivo De Roma Sangre El objetivo Utópico Era El ideal Era Pues poder Parar La guerra Y Calderón Poder parar El baño De sangre Y poder parar El número De muertos Que iba cada vez Aumentando Y aumentando No logramos No logramos esto Pero a mí Cuando me preguntaban Al principio De año Me contestaba Sé que va a ser Muy difícil Que podamos Pararlo Sé que va a ser Muy difícil Que Calderón Cambie la estrategia Simplemente por Por la campaña De Roma Sangre Digo Ya vemos Que no la va a parar De ninguna manera Ni la va a cambiar De ninguna manera El movimiento Sicilia Lo propone Le vale madres La universidad Le propone Nueva estrategia No le importa La U Le dice Que regrese Cristo A los cuarteles No le importa Human Rights Watch Presenta Un documento Lapidar En contra De la estrategia No le importa No le importa Absolutamente nada Pero entonces Yo sabía O yo Percibía Que el objetivo Importante De No Más Sangre Era Los primeros días de enero Lograr Rebasar Los medios tradicionales De comunicación Si lográbamos eso Iba a ser un éxito No Más Sangre Y creo que lo logramos Bueno no creo Tengo la certeza De que lo logramos Tan es así Que El gobierno de Calderón Los secretarios de Estado Algunos empresarios Toda esta gente Empezó A reaccionar Ante el No Más Sangre Tan es así Que Televisa Sacó una Propuesta Esta de Iniciativa México 2 Que tenía que ver Con No Más Sangre No Más Sangre Lo que logró Fue Aglutinar En En un sector A un sector Importante De la sociedad Que no se creía Que no se cree Que no se va a creer Nunca El discurso De Calderón Y que haya un sector Tan importante Que no se traiga El discurso De Calderón Y el discurso Oficial Que es el mismo El discurso De Televisa Realmente les preocupa Por eso reaccionamos Tratando de Desprestigiar De Desprestigiar El Más Sangre De Desprestigiar A los que Influyamos esto Y a la gente En general Todavía Ayer Ante el Calderón Sigue diciendo Que los que no Apoyen Su estrategia Los que no Apoyamos su estrategia Lo que hacemos Es Defender A criminales O Pedir Que no se Combatan Los tribunales El primer día Está clarísimo Que eso no es Bueno Este señor Sigue Con lo mismo Llegando al extremo De Amenazar Con Proceder legalmente Contra Todos los que Firmamos La demanda Ante la Corte Penal Internacional No solo a Calderón Sino A muchísimas Otras personas Incluyendo A Capos De los cárteles De la Entonces yo creo Que Se logró Algo muy importante Con lo más Ante Menos de un mes Se va a cumplir Un año De que comenzó No más sangre Yo creo que Será un buen momento Para Los que lo impulsamos Junto con Todos ustedes Junto con Todos los que nos están Acompañando En esto Durante todo el año Será un buen pretexto Para Reunirnos De alguna manera Y evaluar Que ha pasado Con el más sangre Y que sigue Que más sigue Yo creo que Habrá la necesidad De unir No más sangre Con El momento electoral Que viene Una segunda Cosa que sucedió Este año Ah bueno Entonces Todo esto que pasó Que logramos Con no más sangre Fue muy importante Gracias A las redes sociales Actuaron de una manera Fueron un elemento De una herramienta Muy importante Y la segunda cosa Que pasó Que también También las redes sociales Tuvieron un impacto Muy importante Fue Cuando MPS Noticias Despide a Carmen De su noticiero Nos organizamos Claro Contando Obviamente Por la autoridad Moral Con el prestigio De una gran periodista Y yo creo Que fue importante Esa organización Y ese apoyo De la gente De nosotros Para que ella Lograra Recuperar ese espacio Para que lográramos Recuperar ese espacio Nosotros De ella Es un espacio Para todos Y Insisto Creo que También Redoceres Fue muy importante Entonces Es un elemento Nuevo Nuevo entre comillas Pero Me refiero a que Nuevo En cuanto a que No lo tuvimos Hace seis años O hace cinco años En 2006 Es un elemento Totalmente libre Por lo tanto Muchas veces Anárquico Desordenado Y es algo Que tiene muy descontrolados A los medios A la televisión Al gobierno Y a toda esta gente Realmente No saben Qué hacer Porque no saben Cómo controlarlo Porque no pueden Controlarlo Están realmente Desesperados Ahora Ahora con lo de Peña Nieto Fue tal El bombardeo De burla De señalamiento Y de escárnio A la estupidez De este señor Sobre todo En Twitter Que los Analistas Que nunca analizan De Televisa Los terceros grados Y toda esta gente Empezaron a reaccionar No ellos Propios De iniciativa propia Sino Es la verdad que tienen Otras maneras De reaccionar Acusando Lorete Mola Escribió ayer O antier En el Universal Que resulta Que en Twitter Hay un complot Y se organizó Una campaña sucia En contra de Peña Nieto No sé nada más Háganme usted Sí Que además Se estaba pagando Este Videos Para en YouTube Para desprestigiar A Peña Nieto Y que había Toda una campaña Una campaña sucia Digo Él ha de saber De campañas sucias Levisa Salguña De campañas sucias Despropósitos así Minimizando Lo que Provocó Todas estas burlas Que es La nula capacidad De candidato Que es Yo escribía Yo escribía en Twitter Ayer A propuesto De lo que escribió Lorete Mola Las campañas sucias Se hacen con base En mentiras Peña Nieto Yo soy del lejos ¿Dónde está la mentira? No estamos mintiendo Estamos subrayando Una característica Del Señor Y además Una característica Que Él Este Con todo Muy amablemente Nos demostró Y nos regaló Ese momento De De su Lazo Esparcimiento Entonces Están reaccionando De esta manera Porque no saben Cómo controlar Esto es muy bueno Porque demuestra El pavor El terror Que le tienen A una sociedad Que se organiza Y que expresa Lo que cree Lo que siente Lo que piensa Es una demostración Del pavor Que le tienen Televisa Y el gobierno A la libre expresión De la sociedad Que es lo que está sucediendo En redes sociales Ahora hay algo Que no es muy Muy No es muy bueno Que es Que menos del 30% De la gente En este país Tiene acceso A internet Y a redes sociales Entonces En la mañana Pensando en esto Pensando que iba a venir A platicar con ustedes A mí se me ocurrió Que Pensé pues Que era el momento De sacar Twitter a las calles De sacar A las redes sociales De su red Y empezar a llevarlo Al mayor número De gente posible Y eso lo tenemos Que hacer nosotros Y cuando digo nosotros Me refiero A todas las personas Que de alguna u otra manera En pequeña O por mayor medida Nos estamos organizando Nos va a tocar hacerlo A los círculos de estudio A las redes universitarias A Morena A toda la gente Que nos estamos organizando ¿Cómo? No lo sé aún No lo tengo muy claro Tengo una idea Muy vaga No vaga Muy apenas En pañales Que es En la mañana Lo puse en Twitter Y algunos me sugirieron Me recordaron Unos papeles Que aparecieron Pegados en varias partes De la ciudad Que decían Tweet callejero Tenía un tweet Un mensaje De No más de 140 caracteres Y decía Tweet callejero Me recordaban eso Y dije Bueno Es una idea Es una primera idea Y a mí se me ocurrió Lo voy a empezar a hacer Pues ya A partir de la próxima semana En mi Página de internet O en mi blog Subir Escoger Cinco o seis Cosas que se digan En Twitter Y hacer como que Tweets ilustrados Subirlos Y que todos los que quieran Lo bajen Lo impriman Y salir a pegarlos A las cosas Tal vez es una idea Muy tonta Muy absurda No sé Es como que Agote pronto La primera cosa Que hoy Platicando con algunas personas En Twitter Se nos ocurrió Que puede ser Un primer paso Entonces Yo se los quiero platicar Se los platico Y les pregunto ¿Qué les parece? Y les pregunto ¿Qué otras cosas Se nos pueden ocurrir? Estamos ante un momento Muy importante No creo yo que Que sea La última oportunidad Que teníamos Para Para rescatar este país Yo creo que No quiero ser tan pesimista Pero si es una oportunidad Importante La tuvimos hace seis años Lo luchamos Lo peleamos de veras No lo logramos Pero aquí seguimos Al principio dije Yo vengo a felicitarme Felicitarnos todos juntos Por seguir aquí Y no dejo de hacerlo Todos los días Aquí seguimos Aquí vamos a seguir Bueno, aquí metidos ¿Verdad? Pero aquí seguimos Intentando Organizarnos Y yo sé Que así como Dimos la pelea En el 2006 La vamos a dar El año que ya Entonces Yo sí quisiera O sea Pues escuchamos Ustedes también ¿Qué les parece? Si dije ahorita Demasiadas tonterías O no ¿Qué cosas Podrían funcionar? A la fuerza No, no, no Twitter es una tontería De chavitos No, no va a servir Para nada Este En fin No sé Yo sí quisiera Que hubiera Ideas De todos lados Para ver Por lo menos Qué primeros pasos Podemos dar Para Para empezar Ya A avanzar Frente a esto Que tenemos ya En puerta Inmediatamente Hace poco Precisamente En Twitter Se organizó No me acuerdo Si fue lo de Ocupa Televisa O algo De que convocaron A los tuiteros A salir a las calles Y por ejemplo Había sido Un hashtag Muy importante El de Ocupa Televisa Se llenó muchísimo Muchos tuiteros Dijeron que iba Para estar ahí Y aproximadamente Pues fue muy poca La gente que fue ahí Fue como un 30% Y este Entonces pusieron En Facebook Estuve Fue Fue muy mínima La parte De los tuiteros Que estuvieron En Ocupa Y Televisa Me pregunto Dónde están todos Y yo le contesté Muy sarcásticamente Pues estábamos Tuiteando Que era muy mínima La gente Que fue En Ocupa Y Televisa Pero bueno Sí Otros estaban viendo Sí Pero finalmente Yo creo que sí Es muy importante Que esa gran cantidad De gente Que está tuiteando Y que está diciendo Y que está expresando Su parecer Sobre cierto Tema en particular También salga A las calles Sí es muy importante Que no nada más Seamos los clásicos Guerreros de click Como decía En un tuitero Y este Pues ya habíamos organizado Entre Laurita y yo Que el año que entra Vamos a empezar A darles un curso Intensivo Para empezar A utilizar El Twitter Empezar a utilizar El Facebook Que los que no Tengan la oportunidad De hacerlo Vamos a empezar A darles un curso A todos ustedes Y pues ¿Cómo les iba a decir? Ah Respecto al libro De perdón que me regrese Así de esta manera Al libro que mencionaba Peña Nieto Cuando trastabilló Y dijo También leí un libro Que se llamaba Las mentiras de Y se quedó callado Pinocho Es un libro De las mentiras De Enrique Krause Sí, sí, sí Las grandes mentiras De Enrique Krause Pero yo creo que En ese momento dijo Lo voy a Sí Lo voy a A balconear Peor de la que Lo cueste Entonces Entonces fue cuando Empezó a temblar Y bueno Eso era tu único Menchal Es cierto Eso que dices El problema con Twitter Uno de los Muchos problemas Es que es muy cómodo Pues desde La oficina O la casa O los telefonitos Hasta desde la cama O el baño Escribir Lo que sea ¿No? El problema Ya es salir El problema Ya es hacer algo Más allá De mover los pulgares Es difícil Y por eso Cuando hay estas convocatorias El porcentaje de gente Que lo Que lo Que lo promociona En Twitter Al que llega Al lugar de la convocatoria Pues es el 10% O menos ¿No? Hicimos lo de La PGR Que ahí fue una Lo mismo ocurrió Lo puse De irnos a entregar A la PGR Los que habíamos firmado La denuncia Contra La corte Internacional Este Y al ratito Se aceleraron Todos en Twitter Y usamos Sí, sí, sí Y en martes Y yo No, era broma No, pero bueno Ok, vamos Y resulta que Sí, fuimos realmente Habíamos yo creo que 100 personas 150 No mucho Cuando realmente No ve En el Twitter Que son muchísimos Los que Y la mitad periodistas Y la mitad periodistas Hace 10 meses Más o menos Hicimos también Un acto En el Monumento De la Revolución Mancharnos de sangre Bueno, de rojo Y tirarnos En explotar El monumento Y fue muy difícil Poder Realizar eso Que Se necesita Una estructura Para hacerlo Que a alguien Se le ocurra Y convoque No pasa nada De hecho Unas semanas Antes de que lo hiciéramos En el Monumento De la Revolución Lo hicieron En el Zócalo Y pues creo que Fueron dos personas Estaban dos de un lado El Zócalo Y otros dos De otro lado Y nunca se vieron Entonces fue un fracaso Absoluto Es muy difícil Porque es muy cómodo Como dijiste ahorita Este Guerreros de Clips Sí, es muy cómodo Escribir cosas Por eso Mi idea es Sacarlo a la calle Y no lo van a hacer Los criterios Por eso también les dije Y lo vamos a tener que hacer Nosotros Los que nos estamos Organizando Lo vamos a tener que hacer Los círculos de estudio Las redes En Morena Lo van a tener que hacer Morena He hablado con gente De Morena Con Jesús Ramírez Como que lo conocen Y él me dice Este Hay mucha gente Participando Pero que no No tiene que hacer Pues hay que ponernos A hacer cosas En No Más Sangre Una de las De las cosas Muy positivas Como experiencia Que tuvimos Es la cantidad De jóvenes Que se le interesaron Por lo de No Más Sangre Jóvenes que No les había importado Mucho La cuestión política Pero que sí realmente Estaban Indignados Molestos Molestos Incluso tal vez Hasta Asustados De lo que estaba pasando Porque realmente Nosotros aquí en el DF Estamos Muy bien Pero la cantidad De jóvenes Que se Que se Involucraban Con No Más Sangre A mí me sorprendió Bastante Incluso Conocidos míos Sobrinos Primos Que no frecuendo mucho Porque conozco Que nunca les había importado Gran cosa De lo que pasaba Estaban muy emprendidos Con No Más Sangre Yo sé que la cuestión Electoral Es un poco más difícil Por todo Finalmente ha funcionado Mucho Una campaña De años y de años De desprestigio En contra de los políticos Entre otras cosas Se la han ganado Que es La idea Que tienen De Pocahola Miles de veces Y que es el hombre Que está Por así que Al margen Excluido Cuando se está Manifentando De esa manera Porque uno puede decir Es violencia Pero como te digo Si prevalecen Una movimentación Siguen siendo Entes vivos Pero desafortunadamente Destructivos Autodestrucción Y engaño Y en eso Yo pienso que Cae todo este Devenir Que hemos visto De repente Vemos Como fracasa El PRD En Desafortunadamente Ahora sí Perdieron Zacatecas Michoacán Todo esto Lo que involucra Lo que realmente Es una Política Viable Lo que se está Llevando a cabo En el Distrito Federal Para ellos Para miles de otros factores O también Los jóvenes Tienen un porqué A eso yo voy Tú manejas la imagen Me acuerdo también En el fascismo Cómo se manejaban Las imágenes Lo que ustedes Están diciendo Persecución ¿Por qué? Porque también Están en contra De un grupo ideológico De poder De poder Real Como ustedes Están viendo El terrorismo La opresión La militarización La persecución La 23 de septiembre A TENCO Todo esto Entonces Ser joven Todavía es mucho más vulnerable Y puede ser característica Yo digo Como tú dices Sí puede ser De digital A lo que realmente Es la mente Pensante Si quieren algo Pero ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Cuáles son las preguntas De ellos? ¿Por qué no se les cuestionan? ¿Cuáles son las necesidades Inmediatas de ustedes? ¿Las prepas? ¿Una mejor seguridad Educacional? Porque están en mente Es hasta los universitarios ¿Hay mercado laboral? Dice El compañero de Egipto España En Egipto sacaron Con sus Certificados De profesionistas Y no tenemos charla Y allá hay La fuerza de la religión También Pero aquí ¿Qué es lo que realmente Se ha estado Canalizando Para darle unión A toda esta masa De fuerza? ¿Dónde están? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde está el hombre Que se oculta? Veracruz A los dos chavos Dicen ¿Sabes qué? Aquí van a Meter una bomba En uno Los detienen Pero eso es sorprendente También Asociándolo con Exacto Con esto De lo que pasó Por ejemplo En España En España Todo un gran movimiento Desde los La Spanish Revolution Se llamaron Y se organizaron Y fue todo Un hito Mediáticamente Fue muy espectacular Ver a toda la gente Y las consignas Hicieron cosas Incluso se hicieron gráficos Con las frases Más frases muy Visualmente De manera muy interesante Y hay elecciones Y gana Rajoy Y gana el Pepe ¿No? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es el problema? El problema es que no había Un objetivo Concreto Y real Está todo esto Que mencionas Que sí Son una serie De problemas Que quieren los jóvenes Que necesidades tienen Que está pasando Bueno Entonces lo que nosotros Tenemos que plantear Primero es ¿Cuál es el objetivo Para organizarnos ahorita? Y yo creo que ahorita Estamos Frente a algo muy importante Que son las elecciones De la gente Caderón Quiere que no haya elecciones Y a eso va A dedicarse De aquí en adelante Creo que Lo que tenemos que hacer Es Ya nos complicó El trabajo El güey O sea Ya no solo tenemos Que tratar de organizarnos Para lograr Que llegue a la presidencia Alguien Con una Alguien capaz Sino antes Tenemos que organizarnos Para que haya elecciones Porque este tipo No quiere que haya elecciones Ese yo creo que es El objetivo Ahorita Inmediato Que hace el año que Tres En 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 Eso que dices Bueno no es importante Es lo inmediato Lo que dices es muy importante Pero para empezar A paliar a eso Tenemos primero que solucionar Lo otro Porque si no De nada va a ser eso ¿No? Yo creo que se fue El gran error De los indignados En España Si se indignaron mucho Pero no tenían Un objetivo Y No solo No sirvió De nada Para lograr Incidir En las decisiones De gobierno Sino Abonó En esta idea De El voto nulo El voto blanco El de los indignados Para que votarnos Y perder Y va a haber una campaña Muy fuerte En México Ya notada Este En ese servicio Se va a estrenar O si no es que ya se estrenó Hoy Y ya se llama Ella En el dato O algo así Que es una película Con esta idea De No tiene caso O tal Y aquí Me conviene Les digo Bueno La idea De la verdad Es que ni siquiera No lección Entonces Tenemos que organizarnos Para esas cosas Sí Bueno Voy a administrar Muchas cosas La verdad Realmente Creo que en el caso De España La historia Todavía no termina Sí Y además En un mundo Tan globalizado Como el que vivimos La primavera árabe Incluyó En los de España Y en otros países Cada país A su manera Fueron estudios En Gran Bretaña O el único O el otro O el otro Que se veía ahí Por el afecto económico Sobre todo Porque ya venían detrás Entonces Si se hace un corte ahorita Sobre todo A raíz de De la Paralicia electoral Que ya además Se había anticipado Con dos cosas Una La anticipación misma De las elecciones La crisis económica Y la derrota De las elecciones Autonómicas En la América Fue tremenda Entonces Si uno lo ve hasta aquí Pues si uno Fue hasta contraproducente En cierto Medencia En la América Pero Dentro de lo genio Los indignados Criticaban también En la ley electoral Que era bipartidista Y que No era una En la clase Que no lo representaba Etcétera Hasta palabras Más ingeniosas Que tú no Citaste Pero que obviamente Se entiende Que vas ahí Y como Peña Nieto No nos recuerdo Pero Si no nos Dejan soñar No nos vamos Dejan dormir Cosas que ya van Hasta allá Ahora En el caso De Ocupemos Por si Que ya se En otras ciudades En Estados Unidos También es muy interesante Por su Por lo novedoso De que no hay Liderazgo Que se va a concentrar De caída y liberación Y si bien es un Importante Tuite De más Redes sociales Ahora Tú le preguntas A un chavo De menos de 18 años O de menos de 20 De redes sociales Inmediatamente De menos de 20 Pero existe el concepto De redes sociales Antropológico Que nosotros En el estudio De la migración Lo pensamos mucho Por ejemplo Que es muchísimo más amplio Y que habría que usarlo también Ahora para terminar Yo estuve en la mañana Hoy en Egipto No muestra mucho El lugar Estuve con Andrés Manuel Y estuve en el año Porque dije No va a haber Un rival Bueno Estaba Estaba un grande A la mitad Y ahí digo A las 11 A las 10 Y el equipo Que tiene Pues hay muchos Que se que yo también Tengo mis dudas Francamente Pero bueno No nos vamos a echar Para atrás Mucho menos Sin embargo Cosas Como las que tú mencionaste Al inicio de la plática Como el Presbalón De la fe de Guadalajara O los que pueda tener También el mismo Andrés Manuel En ese sentido Hay que ser un crítico Si es Primero que nadie Porque obviamente Que la En 2006 Si bien sabemos Todo lo que hubo De gran patrón De ilegalidades De proyecciones La Agencia Internacionales La Comisión de Observadores Del Parlamento De Europa Que vino Estaba recibida Por un Tito Salafranca Y un diputado Del Partido Popular Que además Había venido a Asnar A apoyar Abiertamente A Calderón Como ahorita Lo están haciendo Lo hicieron Por Rajón Y no fue Bueno A lo que voy Es que finalmente Es una situación Compleja En donde Si necesitamos Tareas concretas Y abarcar A la mayor En los partidos El desprestigio Yo lo digo Todo el del PRD Pero el desprestigio De los partidos Y también Ganado a Pulso Es muy grande Entonces Tiene que igualar A todos Por eso Morena Me parece interesante Y todo lo que pueda De ahí De ahí De ayudarse O Indipendientes Artistas Un caricaturista Ramonero Como decía Aparte Pues está Y a formar Que tiene su lugar En el proyecto Que es la formada Que tiene mucha circulación Creo que ya va En enero Va a costar 15 El presupuesto Diario Pero hay Internet Y que hay Que ahora Vean las caricaturas Ahí Entonces Está difícil Proponerle más Creatividad A un caricaturista Porque es casi Casi Sin embargo Creo que por ahí Es donde debemos Ir Sobre todo Con la juventud Porque mucho Voto Ya le da Por una serie De motivos Entre otros El apoyo De muchos mayores Que ya Copiaron Muchas otras Unidades Hay Hay cierta Apoyo A veces Hasta por nostalgia Pero las nuevas Generaciones Son muy Borbujas Además No hay La comunicación Hace Lo rebotando Lo que tú Dabas De que La televisión Hace La noche Lo deshace Lo que les doy Hacer En la mañana Entonces Estamos buscando Las fórmulas Canciones Actos Representaciones La ironía Y todo eso Y nos quedamos Cortos Porque Cada generación Tiene su lenguaje Y en pocos Hemos pasado De que nosotros Que tocó Casi Casi Sergín Hace Muchos años Hasta luego Otros Que eran De Perdón De 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 Este Que se Combió ¿Cómo se llama? Mark Jackson Y luego Los barquetos Los emos Ahora hasta Los Que marcharon Hace un poquito ¿Cómo se llaman? Los zombies Aunque eso Tiene ya Vistas interpretaciones De hecho De hecho De hecho De hecho Los zombies De hecho Los zombies Y los De Ocupa Y Se Desplazaron Los zombies Pero como Renedando A los Banqueros Y a los Ejecutivos De las Grandes Calificadoras Pero resulta Que son peores Aunque los Bancos Porque son Los que ponen La nota Y Determinan Toda la Hola Sí Aquí está Este Y por ahí Yo te contestaba Hoy en Twitter Que ahí te escribí Los Baños Ah Ahorita Lo voy a comentar Fíjate Porque me quedé pensando Eso Te digo Yo tengo esta idea De hacer como Unas imágenes Que cualquiera puede bajar Te las llevas Vas a un restaurante Vas al baño Lo pegas Y te vas Yo ponía Quiense Cuánto tiempo Se va a quedar ahí A lo mejor A la media hora Lo quitan Pero ya Lo vieron Cuando fue el fraude Y sacaron Las comunidades De fraude Y la Es más Las de Presidente pirata Eso Presidente pirata Sí Por todo De En la zona internacional De huevos Saturados Pegados Esa es una manera Pero yo quería decir Que El activismo Político Todos saben aquí Es muy variado Hay marchas Hay plantones Hay volanteo Hay Twitter Hay muchas cosas Muchas Son pequeños Y cada uno Tiene su fuente Su fortaleza Y su debilidad Twitter Es buenísimo Como se hubiera pensado Tenerlo en la época Del petróleo Y van los diputados Que hagamos de dos De correr Y vamos a tal parte Es muy bueno para eso Y tener los aparatitos Estos son mejores No todos Lo tienen Ya sabemos Que está limitado Por generación O por dinero Entonces es ¿Eh? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no sabes? Bueno Lo que Como lo visualizo Es que hay que cruzar fronteras Dentro de ese activismo Y aquel señor de Michoacán Que visito yo Con 75 años En su haber Nunca se había tocado Una computadora Pero yo le imprimo Los artículos Que ve interesantes No de López Obriga Por supuesto Y se los llevo Y de hecho Le echo una carpetita Y él Feliz Y lo distribuye Y lo pasea Un disco De estos que yo estoy quemando aquí Lo acabas Y luego los quemo Un disco Y en una ocasión Le quise dar dos Con uno Tu disco Da la vuelta Por todo Michoacán Fue a Europa Fue a Salocara Nasdaq Guinilla Fue Y No sé cuantos camiones Lo curó traer En los inicios De las manifestaciones Post fraude Es decir Cruzar fronteras En el aprendizaje No político Así se me ocurre Hacer tweaks De papel Pegar y demás Así efectivamente Hacer tweaks de papel Tratar de romper La barrera De no juego Tecnológica O económica Y Trasredir Fronteras Los indignados En la cruz de barros Aquí en México 50 personas Habían en una ocasión Conducen Grabo yo aquí Lo subo a YouTube Y hay mil y tantas personas Que ya lo vieron Tengo el DVD Lo llevo a Salamanca Con el desvalor El 15 de septiembre Y a regalarlo Y medio mundo Perfecto Cruzando fronteras Siente que nunca En su vida Ha tenido YouTube Y eso Está bien No lo tenga ¿Tiene un DVD? Sí Venga Aquí se lo doy Encima Lo pagamos Y nos llueve Donantes Oye Te regalo Una torre De discos Para que estén Graves Santos Gracias No vendemos Nunca un disco Cruzar fronteras En el activismo político Yo creo que Todos los frentes Hay que atacar Todos No hay que dejar No hay que dejar De sus intereses Señores Ni la calle Ni nada Pero hay que cruzar Lo decías Un pulpo Sí Cada tentáculo Cruzar Fronteras Generacionales Como te voy a decir El compañero aquí Los paragoneros De la colonia Y demás Tenerlos también Tener todo En la calle Todo Todo No hay que dejar Un vasito pequeño Exactamente Exactamente Y yo creo que Se complementa Claro Como dices Todas las maneras posibles Y hay que ver Cómo se aterriza eso Con propuestas ya Concretas Estas que hay que Tenemos que ir Pensando Yo he ido a varios Círculos de estudios Ya sé Bueno Desde que empezamos Círculos de estudios Pero tiene un par de años Que cada que voy a uno Les digo ¿Por qué no Que alguien Diga Lo voy a hacer yo ¿Verdad? Pero soy muy Muy huevón No La verdad es que Tengo mucha chocla Pero Que alguien Que pudiera De alguna manera Investigar Cuánto cuesta Por ejemplo Para un espectacular ¿Un qué? Un espectacular Ah De 20 Por todos los Círculos de estudios Nos cooperamos Y ponerlo Con alguna imagen O con alguna frase Con algo Que sea Ingenioso Ingenioso Que sea Bastante Que sea Rompe madres Que sea Algo Realmente Y que convoque Algún más círculo de historias Que convoque A organizarse Pues Ponto que ya No tanto Pero Si ven Te invito así Pero usted Nadie va a venir Pero Si algo Hay que pensar Bien que Pero que fuera algo Muy fuerte Este Y bueno Pues no Se ha hecho Pero bueno Está ese idea También ahí Este Nosotros Estamos En los círculos De estudio Estamos De hecho Los hemos invitado A través de la jornada Y ya hicimos un taller Sobre pintas Estamos haciendo pintas En las calles Pintamos las barras Y sacamos consignas Y estamos invitando a la gente Para que vaya a poder A pintar las barras Pero nadie Entonces Sacamos una invitación Ahí en la jornada Y unos círculos Están más enterados De eso De las pintas Sí 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 Bueno De hecho Los podemos invitar Para que aprendan Y cada quien Podría ir Haciendo su pintar En su zona En su barro También Ahí estamos Comentando Lo de unas servilletas Venden una caja Creo que de Tres mil servilletas A doscientos cincuenta pesos Esa ya me estrellaste Puedes imprimirle Lo que sea Y estaban diciendo Bueno Pues tú vas con los tacos Coges un ponchecito De servilletas Que ahí se lo dejas Y el mensaje Que tú quieras Sale en la servilleta Y el taquero feliz De que le des Sí Y tú vas Y le das un ponchecito De servilletas De que no te quedes Bueno Por ejemplo Otra cosa que quería decir Es que Yo tengo cuenta De Twitter Pero no sé usarlo O sea Sé usarlo Lo básico No sé usarlo Te he pedido Que me enseñes Pero yo no sé usar El glitter Y bueno Hay mucha gente Que no Entonces Si por ejemplo Pudieran dar los cursos En los círculos de estudio Había mucha gente Interesada Sí Yo el año que entra Ya empezó Y hay muchísima gente Que podía usarla O por ejemplo En un café internet Rentando Y poder No usarla No digo No se puede usarla Lo básico Nada más No hay otra Bueno Bueno de hecho Ya la servilleta Ya se mandó Yo la mandé a hacer Pero como es Cómo es El servillete empresa No en serigrafía Es en Este Impresión Flexográfica Es papel reciclado Extinta base agua No contamina Y la idea es esa Regalar en los puestos En este caso Va a ir ahorita Con la imagen de Moreno Ajá Con la imagen de Moreno Y se va a regalar En los impuestos De tacos Venden una caja A 250 pesos Porque son 3 mil Servilletas Una caja de 3 mil servilletas A 250 pesos Entonces tú ya vas a imprimir Ahí lo que no estoy muy seguro Bueno está bien Lo de Moreno Habría que pensar otras cosas A parte Porque simplemente Lo de Moreno Pues no Mira la gente que no se acuerda Pues no Igual va a creer Que es la marca de la servilleta ¿Está hablando? Sí No Este bueno Viene una frase Una imagen o algo Una trajetura De hecho Estuve yo preguntando También así Pues qué es lo que Este Bueno Hablo todavía no podía llevar Este Pues sí Que me dieran ideas Y pues No vamos a hacer Yo estaba pensando En la mañana Habrá que investigar Que No Obviamente Ni López Obrador Ni los partidos Pueden hacer campaña Pero si nosotros Lo hacemos Es Si es válido Se puede No se puede Y habrá que investigar eso Sí Pero solamente El pedimento Está en radio Y televisión Por eso Por eso Si pegamos Este Y si el automóvil Nosotros Lo hemos hecho Si se puede Hacer campaña Genética Si la sociedad Hace rato También en Twitter Puse Este En 2006 El PAN El gobierno Y el Consejo Conectivo Empresarial Hicieron una campaña De mentiras Vamos a hacer Ahora una campaña De verdades Y a lo mejor No solo Cosas O de denuncias Por ejemplo Poner Lo que ha salido Últimamente De que En este último sexenio Ha crecido La pobreza Digo Eso es Verdaderamente Si mucha gente No lo sabe Porque no De los periódicos O lo que sea Todo eso Sirve De denuncias De que esto Ha pasado En este sexenio Con el PAN Entonces Para que mucha gente Abra los ojos Porque por ejemplo Yo estuve En este Esta marcha Que hubo Con los padres De los niños Del ABC Que hubo una marcha Por todo Reforma Que fuimos Hasta la Representación De Sonora Las caricaturas Que salieron En la jornada De todos ustedes Las reprodujimos Así en tamaño Grande En cartones Y todo Mucha gente Que no lee La jornada Estaba viendo Las caricaturas Y de veras Eran muy Expresaban Muchas cosas Esas caricaturas Y era como Fue como Muy efectivo Son buenos Muchachos Sí Entonces Las caricaturas Nos pueden servir Sí Esa es la idea No convencieron Yo soy El que doy La verdad Pues a ver Este Primero La verdad Lo cae Y luego Bueno Yo creo que Yo pienso Que funciona Muy bien Porque lo vimos Después del Trabal Con el ejemplo De la carcomanía Esa del presidente Pirata Donde estaba La caricatura De Felipe La cara No No Pero Pero Estuvo Muy bien Que sucediera Pero para Gente Venda Y Escribida Pero no Les van Ellos A los Dijos Eso es Eso es Lo que tenemos Que hacer Llegar a la gente Que no Que no se está Enterando De las cosas Que están pasando Por las razones Que sean Por Lo que hace Lo que ha hecho El PRI Lo vimos En el Estado de México Es Administrar la ignorancia De la gente Y la necesidad De la gente ¿No? O sea Un O sea Y si no es posible Que puntaran Con este señor ¿No? Y sobre todo Dos días antes Unas inundaciones Terribles En el Catepecto Y gana Y arrasa ¿No? Y si no La pobreza ¿Qué pasa En la cabeza? Claro Es la ignorancia De la necesidad De la pobreza La pobreza La ignorancia De la necesidad Bueno Por estas tres razones Hay mucha gente Que no No sabe Qué es lo que está pasando Y lo peor Que podemos hacer Que es algo Que también sucedió En el 26 Es quedarnos Mirándonos en un libro Aquí estamos 50 personas O 30 Las que sean Y que somos Los mismos Y el chiste Es que No seamos 30 Sino que seamos 60 Y luego 90 A lo mejor No que vengan aquí Pero sí que Piensen con la pública Entender Qué está pasando De su red Yo vengo De un gremio Muy especial Muy difícil Yo soy Sobrecarga Mexicana Jubilada ¿Eras? Era Bueno Este Los La gran mayoría Si no es que El 90% De ese gremio Votó por Calderón Pero Pero era un gremio Que se sentía De la alta sociedad Que se sentía Este Que se sentía Empresario Finalmente Y les dijeron Es un gobierno El pan de derecha Y es un gobierno Que va a favorecer A las empresas Entonces ellos Ya se sentían Empresarios Ya se sentían Favorecidos Ya se sentían Muy bien Se creyeron La campaña Azulcia Contra López Obrador Etcétera Etcétera Pasa todo Lo que todos Nosotros ya sabemos Con Mexicana de Emisión Y actualmente La gran mayoría La gran mayoría Y lo sé Porque me lo han dicho Me lo han expresado Van a votar por Obrador No van a votar por Obrador Porque estén convencidos Están votando por Obrador Por venganza A Calderón Por venganza Al pan Yo estoy tratando De darles información De decirles Miren Obrador Hizo esto En el Distrito Federal Esto es La obra Que ha hecho Obrador Etcétera Etcétera Esto es La derecha Esto es La izquierda Todavía les cuesta Mucho trabajo Darse cuenta Que es derecha Que es izquierda Todavía no Les cae Pero ya mucha gente Me está diciendo Patti ¿Qué puedo hacer? Para 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 Apoyar al movimiento De Obrador Entonces ya les digo Apúntate a Morena Sé que Sé que las páginas Sé que las páginas En internet No están bien Administradas Sé que no les están Llegando sus credenciales No les está llegando La información Actualmente Todo el gremio De sobrecargos La gran gran mayoría Se maneja todo por internet Están tratando de convencer Mucha gente me dice Lo bueno es que Los besos Caricaturas Muy buenas caricaturas De ¡Tran bonitos! ¡Ah! ¡Tran bonitos pelos! Algo que no nos decís Lo importante es que A ver Es el dar el seguimiento Si le damos el periodo De una persona Que conocemos Es un gusto Le llevar a veces Porque si nada Se llevamos una vez Pero A lo mejor una vez Y Si no hay seguimiento Se pierde Y es eso Es el que trabaja Mucho lo que Es decir Tengo el que se limita A personas Que conocemos Que ya lo reciben Una vez Yo estaba pensando Perdón Pensándome a esto De cómo hacer Para las caricaturas Eso Integrar al periódico De regeneración Exactamente Lo que dice acá Bonitos ¿No? De unas Este ¿Historietas? De lo que Digo Hay muchos temas De lo que se pueden hablar Como Por ejemplo Cómo los gobiernos Regalan Grandes hectáreas De bosques De maderas finas Y salen impunes Que le están explotando esto ¿No? Pero tenemos el caso De la señora Esta campesina Que se subió al cerro Bajo un costalito De tierra Para venderlo Para sobrevivir Y se le llevaron Y se le llevaron A la cárcel ¿No? O sea Esas cositas Las ven Puedes Y dicen Ay mira Como esto Fue cierto ¿No? O por ejemplo Los grandes empresarios Cómo están explotando Mignas Pero eso Enriqueciéndose Sin pagar el impuesto Y ver Cómo el ciudadano Que paga Sus impuestos O sea Saca tu salario Y te quitan Tu salario Es un buen impuesto Pero hay un rico Que lleva los costalotes Acá De dinero Da un centavito Que después Regresan ¿No? O sea Cosas así Que la gente Entienda Se entretiene Porque son monitos Pero llevan mensaje ¿No? Pero es una caricatura De no sé De cuatro O cinco cuadros O algo así Que lo leen Y es chistoso Pero dicen Oye Pero esto ¿Qué está pasando? Porque saben Que está pasando Pero Pero el periódico Popular Muchas veces No lo leen Pero ahí ya Le da un mensaje Y a lo mejor En cada periódico Pueda salir algo así Con referencia A tantas cosas Que pasan Este En el chamuco Bueno Obviamente Cada uno De el chamuco Este La idea es Es hacer ese tipo De cosas Sobre todo Las historias Que hace el fisgón Yo creo que son Las historias Que ha hecho el fisgón En estos Ya van a ser Cuatro años O cinco años De chamuco No sé Han sido eternos Sientes En serio Ya lleva como Dieciocho años Hay bastante material Que se podría hacer Yo No sé Qué tantas posibilidades Hay De que Las personas Que están Repartiendo Regeneración Pudieran Pudieran De pronto Fotocopiar Alguna historia El fisgón Y Meterla Y también Repartirla De hablar De esto Yo tengo Yo podría Por ejemplo Lomar Hay varios Chamucos ¿No? Para Hacer una especie Como de Hemeroteca O algo así Que se pudiera Incluso Prolarla O regalarla Compartirla Igual Los perros No de acuerdo Para ello Sonar Una buena cantidad De revistas Donde vienen De verdad Las secretas De fisgón Son Muy Muy didácticas Y sirven Perfectamente Para 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 Ese tipo De cosas Yo creo Que también Hay que Recordar La gente De los Gobiernos Pasados Que en la mayoría De revistas Por ejemplo En el gobierno De López Portillo Nombró Creo que De la policía A una Traficante Al brazo Casi A diario Había Saltos De los bancos Las abastres Al día Creo Este En ese Periodo Hasta luego Arqueológicas Arqueológicas De los museos De los pueblos Ya se perdieron Después De que Las pusieron Pero vamos A ver Si son Auténticas Muchas Cosas Por ejemplo También Este En ese Periodo Que Por Si Al Durazo Lo nombró General Si Y Honoris Capsa También O Título Todo eso La gente Ya lo Olvidó No La gente La gente Que va a votar En el próximo Es por primera vez No ha vivido Bajo Movimos Prist Prist Pero bueno Eran de vez Entonces Por eso Una buena cantidad De gente Se ha Sino Mejor Por eso Entonces Pues Licenciado De la economía Que Aumentaron Hace Tanto Un momento Mensual De la 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 Mucha Mucha No Sabe Nada Sabe Que Está Subiendo Pero ¿Quién Aceptó Eso? ¿Qué Grupo De Partido? No Quiero Aprender 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 Pues Quiero decir Que Tengo La idea Estoy casi Segura Que El 15 De este Mes Se termina La Acreditación Para que Puedan Tomar La Capacitación Para Ser Representantes De Casillas Si no Se acreditan El 15 De ese Mes No van A poder Tomar La Capacitación Exacto Entonces Yo creo Que Pueden Acreditarse Si están Interesados En Ser Representantes El 15 Ya es Yo puedo Meditarlos Si están Interesados O no sé Si hay alguien Más aquí Pero Les puedo Meditarlos Este Luego Les puedo Si Otra Se me hace Que Sigo Nere De Las Quintas Porque Los invito A que vayan Este domingo A una De las Quintas Que Hacemos No Nada Más Sí Porque Nada Más Es Pues Vamos a Hacer ese Tiempo Entonces El Día 22 Andrés Manuel Para Contreras Te Me parece que hay un punto En el que no se hace suficiente énfasis Se critica Que El Ha Gobernado Con base De ignorancia Administrando la ignorancia Y Una cosa positiva Es recobrar la confianza En el hombre En el sujeto En el pueblo Entonces Hay algo que debemos De tener un giro En este círculo De estudios Y Convertido De estar Un tiempo Algo que llamaríamos Taller de cambio Yo creo que Está bien hacer las pintas Tratar de ganar gente Para Solo Para Que Conte Por Andrés Madre Pero Esta cosa De recobrar la confianza En la gente De nosotros Implica Una gran responsabilidad Para nosotros Yo desde hace años Tenemos el proyecto De crear una obra De infraestructura Para dejar de desperdiciar Todos los ríos Que bajan Del poniente De la ciudad De México Para evitar Algunos problemas Con el tráfico Por lo menos En el poniente De la ciudad De México Pero no hemos tenido El espacio Y creo que lo tendremos Para ser escuchados Porque no estamos En la orden del día Pero queremos presentar Cómo estás Que no son propuestas Terminadas Pero estos esposos De ideas Es de trabajar En esto que le llamamos El taller del cambio Son cambios que impactan O sea dejamos Otra cosa positiva En el programa De Luis Manuel Es que trata de promover El amor Entendido como el agape No el amor Como el ego No solo como la filia Como el amor Por los hermanos No como el agape Que es un amor Que rebasa A estos dos Que es un amor Por la especie Por el cuidado No solo de la especie Pero del mundo Entonces este agape También Bueno Se ve En una economía solidaria Nosotros queremos Como empezar A participar En esto De hecho Hace tiempo En un concurso Del perro De que intentamos Comentar una caricatura Así que era un historietario Que explicaba A nuestro entender Cómo es la economía neoliberal ¿Se acuerdan? Una crítica De la economía neoliberal En un cómic De dos páginas Pero pues igual No hay espacio Entonces Como apelando A la confianza En nosotros mismos Nos hago una invitación A traer la cárcel En el cómic La siguiente semana Y en el partido Y que se discuta Que no crean Que esté bien De antemano Pero sí que se discuta Y si sirve Como información Es lo que se necesita Para transitar De administrar la ignorancia A tener esta índice De los sujetos Esta confianza En las personas Entonces ya Muy bien Pues gracias José Alejandro Muchas gracias Muchas gracias